Venimos trabajando aquí en San Carlos con una obra de teatro y un grupo de teatro de 16 chicos súper entusiasmados, súper lindo y bueno, con mucho trabajo, mucho sacrificio logramos preparar la obra, terminarla y poder presentarla con un éxito muy grande la verdad no solamente por el público sino también por el gran desempeño de los chicos y por el disfrute sobre todo, como yo siempre digo no hay teatro si no hay juego y si no hay disfrute la verdad que muy contento ¿Cómo surge la idea de que la obra sea de terror? ¿Surge de los chicos, idea tuya? En realidad sí, surge de los chicos en principio cuando arrancamos con el taller éramos tres personas, tres chicos y empezamos a trabajar en la idea de una casa embrujada por necesidad de ellos, de contar el terror la verdad que les gusta mucho todas esas historias y bueno, empezamos con esa historia después, bueno, nos fuimos ya a travesuras y brujerías una obra que yo escribí de ese tiempo por la cantidad de personajes que se sumaron porque ya no eran más tres sino 16 chicos y bueno, la verdad que es una obra hermosa que bueno, que trata de las travesuras, de las creencias, del mito que tienen los chicos de en cuanto a una casa embrujada o a una bruja y bueno, se va sucediendo para que haya de todo, un poco de misterio y un poco de diversión, de risa ¿La idea es que volver a hacer la obra en algún otro lugar de San Carlos? Sí, la verdad es que presentamos aquí en San Carlos Sud gracias a la Presidenta que nos ofreció el Zoom Comunal para poder presentarla y la verdad que tuvimos que hacer dos funciones como vos lo pudiste presenciar porque bueno, la verdad que tuvimos más de 100 personas y bueno, eso nos enorgullece y fue mucho el disfrute y gente que por ahí se quedó sin poder asistir como siempre no se coincide así que bueno, a pedido también del público vamos a estar haciendo una función en San Carlos Centro en la vecinal de Stanislado López Muchas gracias Bueno, Jessy, a ver, contanos cuál es tu función dentro de este grupo de teatro Bueno, yo soy del grupo de teatro de los adultos y bueno, tenemos una amistad con Mariano y cuando pasó todo esto como que bueno, decidimos seguir adelante porque los chicos ya tenían la ropa lista estaban muy entusiasmados con presentar y bueno, es como que no sabíamos ni cómo empezar y los chicos nos acompañaron estaban todos muy contentos los padres nos acompañaron muchísimo también nos apoyaron mucho con el tema del armado de venir hoy a acomodar todo así que les agradecemos un montón el compromiso de los padres también los chicos, bueno, estaban muy nerviosos hoy también así que al principio fue un poco yo hice un poco de todo en realidad soy la cebadora de mate del año coach un poco de todo la maquilladora maquilladora, vestuarista sí, un poquito de todo, digamos como mamá y también como actriz ¿por qué recomendás que los papás tienen que mandar a sus hijos a teatro? y los ayuda mucho al desarrollo personal de cada uno al perder la vergüenza aparte de eso es una manera de divertirse se divierten mucho, se expresan mucho les ayuda mucho a desenvolverse en el día a día así que es muy interesante y más de todo para los chicos que son un poco tímidos les cuesta la verdad que se los recomiendo bueno todo bonito, todo bonito pero ¿quiénes son ustedes? hola, yo soy fantasmosa la más hermosa yo soy fantahistoria la que cuenta muchas historias ¿quieres que te cuente una? di que sí, di que sí, di que sí una vez hay un chapoco bueno, yo soy fantasmora la que siempre dice hola, 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 hola hola, yo soy fantasmis y me gusta tocar el violín bueno, vas a fantasmis y ahora me toca presentarme a mi como hoy con ustedes nunca puedo hacer nada ven y yo te quiero ver esta canción ¡qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡qué buena idea! ¡qué buena idea! ¡Gracias!